¿Qué es la Cámara de Comercio de Bogotá? ¿Qué es la Cámara de Comercio de Bogotá? Bueno, la Cámara de Comercio de Bogotá y pues estamos en Bogotá y los 59 municipios en los cuales nosotros estamos generando de verdad impacto para todos los MIPIMES, para todas las empresas. Vamos a tener dos rutas espectaculares que se llaman a partir del 9 de agosto para nosotros fortalecer estos emprendimientos, estas MIPIMES, estas pequeñas y medianas empresas que tanto necesitan. Vamos a tener dos rutas, una la vamos a tener en Sopo y la otra la vamos a tener aquí en la sede Chía, que es aquí al frente de Fontanar, del Centro Comercial Fontanar y vamos a tener esto y es, la primera se llama escalamiento empresarial. El escalamiento empresarial es para todas esas empresas MIPIMES que de verdad algún día dicen, no, yo quiero en corto plazo manejar mi tema financiero, entonces se los vamos a entregar. Quiero posicionar mis productos, también se los vamos a entregar. Quiero mirar el servicio de mercadeo, ¿cómo lo voy a hacer? Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en Sopo, ¿sí? A partir del primero de agosto para todas esas empresas lo único que tienen que hacer es inscribirse en nuestra página de internet, en los links que tenemos en todas nuestras sedes y por obvias razones en todos nuestros canales presenciales. Canales presenciales, tenemos también la página web, tenemos la cámara móvil de nosotros, entonces de verdad se pueden inscribir. Y el segundo es, también lo vamos a hacer a partir del primero de agosto, aquí en la sede Chía, y ya es atraiga clientes y aumente sus ventas. Entonces todos dicen, no, yo quiero aumentar mis ventas, pero quiero tener un proyecto, quiero tener desarrollar, quiero mirar a ver cómo lo voy a hacer, en dónde lo voy a hacer, cómo publico, cómo vendo, y todo eso es para potencializar y optimizar sus ventas. Entonces eso lo vamos a hacer acá en la sede Chía a partir del primero de agosto. Tenemos esas dos rutas a partir del primero de agosto para todos nuestros empresarios, todos nuestros emprendedores, realmente estamos trayendo a la sabana, a todo lo que tiene que ver con Dinamarca, les estamos trayendo, y a todo lo que es la región, les estamos trayendo productos, les estamos trayendo servicios, fortalecimiento empresarial, para que ustedes sientan una cámara de comercio más atractiva, que ustedes sientan que estamos con ustedes y que definitivamente no los dejamos solos. Claro que sí, doctora Paula, en el marco de esta importante información, es bueno referenciar ese acompañamiento que vienen realizando, no solamente desde la sede Chía, sino es un trabajo articulado con diferentes autoridades y desde la Cámara de Comercio de Bogotá. En este caso, ustedes vinculan a las administraciones municipales. Sí, no, pues estamos en eso, realmente para nosotros las alcaldías son muy importantes, los secretarios de desarrollo demasiado importantes, y lo que estamos haciendo en Bogotá y en la región, desde la Cámara de Comercio, es articulando todas estas empresas privadas, todos estos empresarios que también quieren llevar con su foro de presidentes otras cosas. Tenemos un clúster, es que nosotros tenemos 16 clústeres en mercadeo, en todo lo que tiene que ver con moda, en todo lo que tiene que ver con construcción, bueno, ICC, industrias creativas culturales, todo el tema de economía naranja, todo el tema de plásticos, estamos con el tema de plásticos también, todo el tema, o sea, tenemos gastronomía, que ustedes saben que la sabana se mueve por esto. Entonces, todos estos programas los tenemos nosotros como Cámara de Comercio. Además, en cada una de las sedes presenciales tenemos todo el tema de portafolio de servicios, donde la gente puede venir, inscribirse, hacer sus cursos virtuales, y ustedes también los pueden hacer. Entonces, realmente estamos volcados a que la región sepa que estamos presentes, que estamos en Bogotá, que estamos en la región y que estamos con una cámara móvil. Ya tenemos más de dos vans, en las cuales estamos articulando por todo lo que es Cundinamarca, y realmente estamos para servirles a ustedes. Tenemos la sede de SIPA, Quirá, tenemos el centro de UAT, que es una sede pequeña para nosotros, y pues tenemos esta sede nueva, que tienen que venir a aprovecharla. Fortalecimiento empresarial, capacitaciones, abogados, cajeros, auditorios, sedes para que ustedes puedan hacer sus reuniones. Realmente tenemos cosas muy bellas para todos ustedes, los empresarios, los emprendedores, y para las personas que quieren emprender, ¿no? Porque todos tenemos sueños, todos. Claro que sí, doctora Paula. Y por último, que mejor que nos hagan la invitación en referencia a los habitantes acá de La Sabana, pero de Che y de Sopó en este momento, digamos que es las dos fechas que debemos de tener en el radar, que los visiten, que estén pendientes de las redes sociales de la Cámara de Comercio, porque ustedes siempre publican cosas muy interesantes. No, además que quiero hacerles otra invitación, o sea, tenemos estas dos rutas, ¿no? La de escalonamiento empresarial, tenemos la del tema de mercadeo acá, que la tenemos con todos ustedes para que incrementen sus ventas, y tenemos otras dos invitaciones. Viquicita, y creo que esto les va a encantar. Tenemos un evento súper grande en el Centro de Convenciones de Cajicá, el 16 de agosto, donde vamos a hablar de energía y sostenibilidad. Eso es una cosa maravillosa. Espero que se inscriban, espero que nos acompañen. Tenemos gente muy importante en este tema, que van a estar de panelistas. Tenemos otro evento inmenso en la sede de Zipaquirá, en donde vamos a estar el 17 de agosto también. Y la sede de Zipaquirá, vamos a estar en la biblioteca, donde vamos a aprovechar todo lo que tiene que ver con redes. Entonces, pues allá vamos a estar para que ustedes puedan crear todas esas conexiones instantáneas que quieren las personas, y poder empezar a generar interacciones personales que puedan generar todos estos temas y puedan manejar las redes sociales. Claro que sí, bastante importante y fundamental últimamente en el tema de la innovación y de las redes sociales que se necesitan. Doctora Paula Andrea Valencia, muchas gracias y que como siempre lo referimos nosotros desde nuestro medio de comunicación, esta es una oportunidad para agradecer el gran trabajo que viene adelantando la Cámara de Comercio de Bogotá en pro de todos los emprendedores, empresarios y habitantes de la región. Ustedes contribuyen de una manera muy significativa en el marco de esta reactivación económica, emocional, turística, gastronómica, y en fin, demás cosas de interés general, por supuesto, mil y mil gracias. No, ustedes de verdad, Canal 8, siempre han estado ahí, Vicky, a ti, a todo tu grupo de trabajo, muchas gracias. Y créanme, la Cámara de Comercio de Bogotá está en Bogotá, pero también está en la región. Estamos acá presentes, ayudándolos a todos. Además, estamos teniendo eventos una vez a la semana en nuestras sedes y realmente estos eventos masivos son los eventos que garantizan que estamos para ustedes, con ustedes, fortaleciendo empresarialmente a cada uno de esos sueños que ustedes tienen, pero sobre todo generando valor compartido para todas las entidades privadas y todas esas entidades también públicas que sea una articulación privada muy efectiva. Muchas gracias.